Chao mi amor precioso Feliz desayuno, digo feliz descanso porque mañana nos vemos al desayuno Y ahorita sube hasta por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Allá va a dormir La esposa Ay si, allá está uno chiquitico Exacto, ahí se le ve la figura, vea Tan lindo, vea Chao bebé Yupiti Este muñeco va a tomar oncecitas Chao mi amor lindo, bueno chao, que estés bien Juicioso Va untado de pimentón, vea la boquita Ay que hermoso Uy allá hay otro, vea Y ahí hay otro, vea Yupiti Pero están a tres árboles de distancia Uno, dos y tres Cada árbol tiene una, una, un clan Un clan, una camada de ellos Ahí se cuidan porque allá arriba está la mamá o la esposa puede ser Ay si, ahí está la esposa Los verdecitos son lindos, son los hijitos Ellos a ellos llegan y comen y se van a llevar tomatico o repollo Lo que quieran darle a los chiquitos Suben y les comparten el convite ahí, el almuerzo Bueno, qué lindo Mañana nos vemos Chao Chao niño Chao precioso Chao Gracias.